¿Es correcto afirmar que si las personas homosexuales hacen un esfuerzo, pueden volver a ser heterosexuales? No, aunque existen teorías que afirman que las personas pueden sentir atracción por uno u otro sexo en diferentes momentos de su vida. La evidencia científica reciente afirma que intentar cambiar la orientación sexual de una persona puede tener repercusiones negativas en su estabilidad emocional y personal. Por ello, cuando una persona descubre y asume que es homosexual o bisexual, no quiere decir que antes haya sido heterosexual, sino que llegó un momento en que revela su orientación sexual. Gracias por ver el video.